Bueno, seguimos aquí en su programa El Jarabe, quiero agradecer la presencia en este programa del ingeniero Gilberto Reynoso. El ingeniero Gilberto Reynoso es asesor hidráulico del Poder Ejecutivo, es además una persona muy respetada en su profesionalidad, así que con él solo se cuenta con la verdad. Gracias, gracias a él. Gracias a él, está contigo aquí en el programa, ¿no? Qué bueno, sí, yo me alegro muchísimo. Y un saludo a Marino, donde quiera que esté. Sí, un saludo a Zapete de parte del ingeniero. Vamos a compartir ingeniero, comenzando por esa comunidad de Vicente Noble. Todo ese entorno, esta madrugada, se sorprendió, fue prácticamente sorprendido por el deslave de un río. Según lo que nos ha dicho el director de la defensa civil, el general de Luina Pichirilo, la comunidad de Vicente Noble tenía un muro, había una parte que había un muro y que ese muro se rompió. Yo tengo entendido que usted conoce profundamente la historia de ese muro, porque usted era funcionario cuando se construyó. Yo me pregunto cuánto dura un muro, cuál es el tiempo de vida de un muro. Así como me preguntaba, con el elevado que está ahí en la 27 de febrero, que ya tiene una, ahí se ve algo que es una filtración, una rotura. Pues entonces, ¿qué pudo haber pasado? Dígame usted. Bueno, realmente el muro está ubicado en la margen derecha del Yaque del Sur. Es decir, está hacia el lado de Tamayo, luego que se cruza Vicente Noble. Ok. Y se hizo, fue un muro, yo era funcionario del INDRI, en esa época no estuve de acuerdo con la ubicación del muro. ¿No estaba de acuerdo? No, porque un muro que estaba muy cerca de la margen derecha del río y entonces cualquier erosión iba a provocar el colapso del muro. Pero el muro ha estado ahí y fue diseñado y construido para evitar que el desborde del río Yaque del Sur hacia la margen derecha, es decir, hacia Tamayo, pudiera cubrir las avenidas de las aguas, pudieran llegar hacia Tamayo. Ese era el objetivo, era evitar que el río inundara Tamayo. Exacto, era la idea. Era la idea, esa era la idea y el objetivo del muro. ¿Pero afectaba a otras comunidades? No, solamente la parte de Santana, una comunidad que se llama Santana, ahí pegadito al río Yaque del Sur y antes de llegar a Tamayo. Tamayo y por supuesto comunidades que están cerca como los Hobos y otras comunidades. Del lado izquierdo, la margen izquierda que es donde está ubicada Vicente Noble, Vicente Noble es más alto, topográficamente hablando, es más alto que Tamayo, está más elevado que el nivel del río. Entonces, las aguas en ambos casos, que hay que decir que el agua que está acumulada en esas comunidades no es producto de desbordes del río Yaque del Sur. No, no, todavía desciende un río, un pequeño río. Son arroyos que permanecen secos. Que hace tiempo no se... Exactamente, y producto de la lluvia, que hay que decir que han sido con mucha mayor intensidad en la parte baja de las... de la zona. Fíjate que en la cuenca alta del río Yaque del Sur, la presa de Sabanayegua ha recibido escasa... Escazo volumen de agua se ha acumulado. ¿Cómo están nuestras presas en este momento? Hoy tenemos Sabanayegua en la costa a las 3.61 y puede llegar hasta las 3.96, es decir, tiene 14 metros prácticamente todavía vacíos que puede acumular agua, habilitado, ¿no? Y donde cabe todo el volumen prácticamente de agua. Apenas le están entrando hoy, al día de hoy, un 87 metros cúbicos por segundo, que es un caudal muy pequeño para estas condiciones, ¿no? Porque en la cuenca alta del río Yaque del Sur, las precipitaciones han sido escasas. O sea, no representa... No representa ningún peligro, igualmente que Sabaneta, que está solo el río San Juan. Aunque en la parte alta del Yaque del Sur todavía el agua no está siendo debidamente administrada, porque se supone que ahí debía haber otra presa. Bueno, faltan presas todavía, en la cuenca alta faltan presas, ¿no? Tanto en el Yaque del Sur como en el mismo San Juan faltan algunas presas. Pero las dos que tenemos, Sabanayegua y Sabaneta, todavía están en condiciones de asumir, de regular un volumen más del doble de lo que tienen acumulado. Es decir, que el producto de la presa no hay problema aguas abajo. Las aguas son producto de la lluvia directa en la parte baja, de Vicente Noble, de Tamayo, de Jaquimeye, de Palo Alto y de toda esa zona, donde se han registrado precipitaciones del óleo en los 300 milímetros en 24 horas. Eso es mucha agua. Cuando nos están hablando de lo que ha ocurrido, por ejemplo, ese muro, yo entiendo que usted recordará por esos días, ¿de qué año estamos hablando, me decía? Eso fue como en el 90 y... creo que la terminación se hizo en el 97, me parece. ¿97? Sí, sí. 97. Bueno, cuando estamos hablando de ese muro específicamente, se supone que en ese momento se entendió que esa era una solución. Si hoy, en el 2016, tenemos esta rotura, y parece que ya la hubo antes, porque yo tengo incluso unas imágenes que posteriormente le voy a mostrar, del mes de mayo, lo que pasa que fue con menos... en ese momento no estaban los suelos ni tan anegados, ni estaba un centro de operaciones de emergencia en sesión permanente, ni los medios de comunicación pendientes, que hoy me lo mandaba un ciudadano de esa comunidad. ¿Por qué se estimó que el muro era una solución? ¿Por qué, por ejemplo, usted tuvo cuestionamiento? Me gustaría saber, efectivamente, ¿cuáles eran los argumentos suyos? Y si esto que ha ocurrido ahora, que está ocurriendo, era parte de los temores que usted albergaba entonces. El argumento nuestro en contra del muro era su ubicación. Un muro para proteger de avenida de un río, tiene que colocarse a una cierta distancia del cauce del río, para darle al río una cierta holgura de que sus aguas cubran esa zona antes de llegar al muro. Pero cuando uno hace un muro prácticamente en la misma orilla del río, entonces, de estar cortando esa libertad que tiene el río de expandir, de ensanchar sus caudales antes de salir de cauce. Y esa fue nuestra gestión en esos momentos de la construcción del muro. No porque no poníamos el muro en sí, sino a la ubicación del muro en ese... ¿Cuánto le costó el muro al Estado Dominicano, usted recuerda? Fue con una donación de la Comunidad Económica Europea, en ese momento salieron 28 millones de pesos. Ya, y usted recuerda que empresa construyó un muro que duró tan poco. Y recuerdo que fue a través del Indri, exactamente la empresa que los construyó, no recuerdo. No recuerda. Vamos a mostrarle estas imágenes, que yo creo que la gente empezó a tenerle miedo a las presas en temporada de lluvias. Ah, bueno, me dicen que todavía no la tienen a mano, un poquito más adelante se la muestra, que era la presa de Tavera. Aquí todo el mundo recuerda, después de una tormenta, cuando esta presa la abren, y la gente tiene ahora como ese temor. ¿Cómo se temora la presa? Ya nosotros podemos decir que tenemos un sistema de administración de presas responsable y que algo así de grave no nos vuelva a ocurrir. Siempre está el elemento fallas humanas en el manejo de la presa. La presa, y en el caso de Tavera, fue básicamente una falla, un error humano, ¿no? En abrir las compuertas del vertedero de golpe, quizá impresionado por la cantidad de agua que llegaba a la presa del agua general en la Cuenca Alta del Río Yaque. Luego de pasar esa situación, que fue cuando el paso de Olga, en el 2007, se ha mejorado indudablemente mucho la misma situación mecánica de la presa y se han adquirido nuevos elementos para el manejo en sentido general. Esa es la presa de Tavera, esa fue una imagen aficionada que se hizo muy conocida en ese momento de cuando abrieron la presa, las compuertas, que bajaron, bueno, recordamos todo, que originó una tragedia con decenas y decenas de personas fallecidas, que sorprendió incluso el litoral de Santiago. Hoy, en ese momento, ¿se estableció responsabilidades? ¿Usted recuerda? Se quedó siempre en quién fue responsable. Y nunca se determinó, ¿no? Lo que sí, indudablemente, que fue una mala operación en ese momento. Una mala operación de carácter humano. De carácter humano, fue un fallo humano. O sea, que en medio de una circunstancia como la que tenemos actualmente, con tormenta, huracán o lo que fuese, deberíamos estar en la capacidad de que las aguas reguladas se administren de una manera más correcta. Claro, siempre está el elemento humano de por medio, pero, igual te repito, que se ha mejorado mucho la operación, la tenificación, se han recrecido. En el caso de Sabanayegua, prácticamente podríamos decir que es una nueva presa. Se hizo el vertedero, que fue el peligro. Inclusive, cuando Olga, la gente no lo percibe, pero el peligro más grande que hemos tenido fue cuando Olga y la presa de Sabanayegua estuvo a 11 centímetros de verter el agua por un vertedero que no estaba terminado. Eso quiere decir que el vertido pudo arrasar toda la zona baja. Lo cual hubiese sido una tragedia. Por suerte la naturaleza siempre y el Señor nos protege, ¿no? Sí, aunque uno dice que el Señor le dice a uno que se ayude. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré y sobre todo cuando se está pagando dinero público, ¿no? Uno suda, que te ganarás el parco con el sudo de tu frente, entonces lo pagas a los funcionarios que deberían estar operando, porque yo supongo que Dios tiene muchas cosas que hacer. Sí, sí. Mire, esta imagen es de mayo, de mayo de este año, me la han mandado hoy, eso fue en Vicente Noble, o sea que el río en mayo de este año, hubo una intensa lluvia y así se pusieron las calles anegadas de agua. Quiere decir que no es un problema, digamos que tan nuevo. Usted ve eso. No, es que la zona de Tamayo y Vicente Noble es una zona baja, ¿no? Muy baja y desde que hay grandes precipitaciones o el río Yaque del Sur hace avenida, el agua cubre todas estas poblaciones, comenzando en Vicente Noble, que es la más alta de todo el conjunto de poblaciones que están en la cuenca baja del Yaque del Sur. Ingeniero, en pensar que las civilizaciones antiguas, como los mayas, los aztecas y eso, buscaban los mejores terrenos y se colocaban en lugares donde el agua no le atravesara a sus poblados. Y nosotros que somos y que tenemos toda la tecnología y todo, los nuestros. Desde el punto de vista hidrológico eran más acucioso y presentían más la cosa y conocían más el territorio que nosotros. Lo que pasa es que aquí se toman las decisiones quizás de forma arbitraria, es el desorden, o sea la gente a fin de cuentas los poblados humanos se establecen sin ningún tipo de estudio. Recuérdate la tragedia de Río Blanco en el 2002, donde una población en Maipú, en Haití y Barrete prácticamente fueron borradas porque habían construido sobre el cauce seco de un afluente de Río Blanco, Río Solero. Pero en Jimaní, en esa ocasión, en el lado dominicano, también murieron muchos dominicanos. Sí, sí, yo recuerdo que estuve ahí y eso fue una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Porque la gente se ubica en el cauce de los... En el cauce de los... Después vamos a hablar de las soluciones, vamos a ir a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de cómo se puede en este país que tiene recursos, que crece, que económicamente lo presume ante el mundo, de cómo se puede regular nuestras aguas, cuáles serían las presas que son necesarias. Yo, por ejemplo, tengo algo que he encontrado, la presa de Montegrande. A ver qué es lo que pasa con Montegrande, porque tengo tres momentos, que son los momentos ya de la etapa de crecimiento de un niño que llega ya a la mayoría de edad sin que se construya. Hacemos un cambio y estamos regresando de una vez con el ingeniero Gilberto Reynoso.